Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com. La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad. Ya sea este español o latinoamerica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Mira, 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 mira como vuelo. Descanso y relajación, los héroes también descansan. ¡Anda ya, hombre! Ahora que tenía las tres lágrimas, Fénix se dispuso a marchitar la raíz rebelde de Afrodita para abrir su cámara. ¿Sí? Nada, da igual. ¿Puedo hacer un viaje rápido? Hostia, es que está tomado por culo, loco. Hombre, que si hago un viaje rápido, tú, what the fuck. Tomado por culo. Por suerte, por aquí he estado yo antes. Desafío no sé qué. Nocturno. Viaje rápido no puedo. ¿No puedo hacer un viaje rápido? Es un coñazo, es un... Tiene el puto... No lo puedo hacer un viaje rápido. Pues, bueno. ¿Y ahora? ¿Se han callado los amigos? ¿Cómo no ya podía hacer un viaje rápido, gente? Ah, ahora sí, vale, vale. Era porque estaba con animación, con eso. Viaje rápido. Ah, wow, menos mal. O sea, por suerte, esto lo exploré esta tarde. What the fuck. Sí, 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 sí. Bonito. Si no, el pato me hubiera tenido que pegar alma de Gea. En una zona así como súper bonitica. Toda la misión. Fuerza. La cámara de Afrodita. Pues... No sé si... Me imagino que será para aquí. Ah, es aquí, bolea. Te digo, como tenía que subir el árbol, me he pegado un 5 para aquí. Gigante, tú. Me he puesto a subirlo y llegué hasta la raíz esa y digo, paso. Digo, paso. Digo, no lo quiero. Voy a tardar a dos horas para que luego una llena. Fénix dejó caer las lágrimas sobre la raíz con la esperanza de abrir la cámara. Estaba para aquí, ¿eh? Es ahí. Hostias. Uy, debería ir a ver a Afrodita. Afrodita amaba muchísimo a Adonis. Y yo, lo de esto sé, don Epesto. Sí, Adonis era lo que más quería. Si, juro, dejé de lo matarte para ganar. No te lo voy a pegado. Encuentra a Afrodita. Pues vayamos para allá, chaval. ¿Cómo me ventilan los osos esto? Eso sí, en cuanto pasemos de territorio, porque en este territorio creo que me ventila todo súper fácil. Pero claro, es que también voy súper cheto, ¿sabes? Encontraremos un nuevo rival. Zona de la misión. Encuentra a Afrodita. Eh, algo de esto. Oh, por culo de javeli. Esperemos que no sea ya Afrodita. La Afrodita puede ser... Bueno, Afrodita puede ser, no. Afrodita es un árbol, ¿no? Al menos aquí. Está convertida en árbol. Hola. Afrodita, ¿dónde estás? No me voy a atacar, amigo. Si no te pego, tranquilo, ¿vale? Vamos a ver si es alguno de estos árboles. Afrodita, ¿dónde estás? Ah, me he ido a la misión, tú. Por allí. ¿A qué va a ser ese árbol que está allí? Creo que sí. Tiene que ser... Puede que sea que él, ¿no? Yo creo. Vamos a duerme el javeli. Ese, sí, sí, ese, tío. Sí, es ese. Ya está viendo la forma de la cabeza. Ya está. Está viendo la forma ahí de la cabeza justo en el lateral. Mira, mira, mira qué sala. La Afrodita, tú. Ay. Ay, qué amor sollozo. Afrodita, por favor, cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, te agradezco que hayas intentado ayudarme, pero no tenías que haberte molestado. Es que pensaba que si movíamos la raíz podríamos conseguir... Puedo mover esa raíz siempre que quiera. No lo dudamos. Bueno, desde que regaste mis raíces con la espuma marina, claro. Así que... ¡Muchas gracias a Ian Osiris! Bienvenido, ¿qué tal? Bienvenido. El juego parece una pasada. Me gusta, me encanta. Está muy chulo. Me desecho de todos mis celos insignificantes y de todo mi egocentrismo. De modo que... ¿Por qué iba a querer recuperarlos? Cierto, no eras la persona más generosa, pero eso no lo es todo. No recuerdo... Eh, aquel es un jefe, ¿eh? El de ahí atrás. Ah, no lo veis. ...y criticando las fajas horribles que llevaba Hera a las fiestas. Tenía una color mostaza con la que parecía una zanahoria mustia. No, ha sido un tiempo perdido. Yo tendría... Tendría que haber sido mejor. Nunca estuve a la altura. Se han chulado los ojos, ¿eh? Son bonitos. ¿A qué te refieres con lo de estar a la altura? ¿A la de quién? ¿Pero qué le está diciendo? Si no lo sabes tú. Es inútil. No atiende a razones. Prueba a insultar a otros dioses. No, solo me iba a divertir yo. La generosidad es buena y necesaria, pero no en Afrodita. Cuando ella aparecía, todo era más interesante. Daba otro sabor al mundo, ¿sabes? No solo eso, lo cambió literalmente. Fue capaz de iniciar la guerra de Troya con el único fin de ser declarada la más bella. Eso es. No sé si nos dará tiempo a iniciar otra guerra, Hermes. No. No, no. Vamos a traerle el premio que consiguió a fuerza de vanidad. Algo que deseaba tanto que dejó que el mundo entrase en guerra para conseguirlo. Si lo ve, puede que recupere su razón. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia. La conseguiré lo antes posible. Bien. Ahora aburre mucho. Ni siquiera puedo hacer comentarios mordaces sobre el peinado de Perséfone sin que empiece a sermonear sobre los necesitados. Hecho de menos a la Afrodita de antes. La entera más cruel, más mala, ¿sabes? Mira qué chula. Consigue la manzana de la discordia. Podría hablar con ella, pero no. 1.300 metros. Estas tú que lo hago andando. Teniendo aquí los teleporios todos guapos. Uh, bueno, aquí tengo un teleport. No sé si tengo un teleport. Buah, esta zona no lo has probado, tío. Pues sí que me va a tocar ahí andando, gente. Bueno, no tanto, no tanto. ¿Veis? Todos estos los he estado haciendo yo así y tal. Y más que nada, para ir viviendo mundo, la verdad. Bueno, los diálogos están medio raros. ¿Sí? No sé, yo los veo bien. Parece que, a ver, si no entiendes mucho de mitología... Mira, por ejemplo, un segundito, un segundito. Mira el árbol este. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, puto! Si no entiendes, por ejemplo, mucho de mitología griega y tal, por lo mejor con los nombres te pierdes un poco. Pero, no sé. Se han tenido todo bien. ¡Ahora! Mira, ¿veis? Mira los árboles que hay de estos. Pues, con todos estos árboles, se puede hacer un montón de pociones, ¿sabes? Vale, 900 metros. A ver si encontramos algo... Ah, sí, de hecho es de arriba. Hay allí arriba, así que podría... ¡Eh, eh, eh! Espérate, que esto es bueno. El ligo olímpico este es complicado de encontrar, ¿eh? De los cuatro, digamos, de las cuatro plantas de pociones y tal, esta es la más complicada. Porque, fíjate, esta en los árboles. Vamos a caer, tú. Ah, bueno. De hecho, aquí creo que tiene un teleport. No sé por qué no me la ha dejado usar. Mati Fontu. ¡Ahí va! Zona espectral, tú. El espectro de Aquiles te sigue a la pista. ¡Oh, no! Vale, este es Aquiles, ¿vale? Mejor dicho, el espectro de Aquiles. ¿Qué significa eso? Vais a ver Aquiles porque es... Pesado de cojones, tú. Mirad este Aquiles, ¿vale? El espectro de Aquiles. Lo que pasa es que soy un máquina. Mirad la vida que le quito, ¿vale? Y la hostia que me pega él, bonito. Siempre hace el mismo combo. Vale, necesitamos esquivar lo que podamos. Tenemos que estar 273, ¿eh? Vale. Mirad, le tenemos aquí a la derecha el compito. Vale, no pasa nada porque me mate, ¿vale? O sea, no pasa nada porque tengo... Me está pegando la buena, tú. Me cago en un champito pato. Vamos a concentrarnos, gente. Metemos la poción de fuerza. Lo que pasa es que he jugado muy agresivo, ¿eh? Muy agresivo. Me he parado esa, bonito. Le vuelvo a parar ese con el otro parry. Nada, este me ha rellado. Ya está. Y si crack me ha mandado 615... Mirad la vegeta. Está guapo, ¿eh? Ay, creo que el caballo coge solo los cacharros que tú dices. Ah, sí, aquí creo que no he ido. O sí. No, se me suena mucho, pero no. Vale, vamos a ir nosotros tranquilamente por aquí. Pues no, no habré ido yo por aquí. Bueno, mira, allí tiene... Gente, allí en esa isla solitaria hay un jefe que, madre mía... Me pegaba unas castañas. De hecho, fui a parar el primer día. En plan, fuera de vídeo, de directo, tal y cual. Y, madre mía, tú. Me mató 3 veces. Luego ya dije, venga, hasta luego. No vuelvo más. Porque era muy complicado. O sea, le quitaba... ¿Has visto lo que le quitaba, en este caso, al espectro de Aquiles, no? Porque le quitaba... Nada, no hay menos. O sea, si tenía 1.000 de vida, cada impacto que le daba era 1 de vida. Ah, aquí no he ido. Venga, amigo, vamos. Mira, de hecho, podría llegar hasta arriba. Vamos a hacer eso si queréis. Viaje rápido. Ya estamos ahí arriba, ¿ves? Ah, toma, que rebota. Esto lo tenemos justo aquí. Qué guay todo esto. Qué bonito, gente. Mira, allí hay un puzzle. Ese puzzle ahora lo hacemos. Y aquí hay otro, ¿no? ¡Hostia! ¿Esta manzana? Ah, es aquí, ¿no? Ah, es la manzana de... Ah, claro. Hostia, la manzana de Discordia. Pensaba que era algo más... No era tan literal, ¿sabes? Son un coñazo, pero bueno. Contra esto le tengo que pegar con ataque de pesado, ¿vale? Con el hacha. Porque tiene escudos. Toma, esquivadita, papá. Ahí hay un tocho, ¿no? Hay un gordino, ¿no? Vale, quita el escudo. Fuera. Mira, por ejemplo, 15 de combo. He llegado a hacer hasta 80 y pico, 90. Dios. Y quito mucho más. O sea, pero quito mucho, mucho más. ¿Se supone que queda aquí? No. Mira, tengo que meter una manzana, gente. No, de eso tengo que poner tres manzanas aquí. Igual que esta, tengo que poner otras dos más aquí. Hay algo aquí escondido. Eh. Un igolímpico bonito. Vale, pues estará repartido por todo el sitio, esto me imagino. Lo que pasa es que la manzana tampoco es que tenga un color así súper... ...llamativo, ¿sabes? Vale, unos cristalillos aquí. De hecho, esto sigue abierto. Como si necesitase matar a alguien más de por aquí. Eh... No sé si tengo que bajar, ¿eh? Pues supone que estoy en zona de misión. Bueno, mira, espérate. Hay un montón de manzanas. Mira. Vale. Pues allí es. Mira, de hecho, vamos a hacer el puzzle ese, ¿vale? Bueno, están aquí las arpías estas. Te digo, son fáciles de matar. Pero, claro, hasta llegar a ellas... Ay, mira, esta es la misión. Ah, me ha pegado un flechazo. Sí, verdad, compañero. Toma, Shabar, para ti. Nada, chicos. Es que son copicados porque se te acercan poco en el cuerpo al cuerpo, ¿sabes? Vale, no le llega a que te parezca. Con lo fuera. ¿Veis? Son muy fáciles. Pero tengo que ir a por ellos, ¿sabes? Mirad, vamos a hacer primero esto. Vale, esto es un puzzle. Esta va a ser abajo. A ver. Vale, esta... Mira, esta va a ir a... Vale, a ver. Mira, esta de aquí va a darse al todo. O eso, ¿cree? Sí, sí, va a darse al todo. Sí, sí. Okidoki. 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 Vale, ya tenemos esta aquí puesta. Ah, pues no. Ese no va a darse al todo. Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, pues mira. Ya está hecho, gente. Está hecho, primo. Ya está hecho, gente. Va a darse al todo, solo que tiene que ser un cuadrado. Ya está, mira. De locos. ¿Ves? Si nos dan cositas. ¿Qué me dan? Mete la mano, mete la mano. Mete la mano. Vaya. Pues no, no mete la mano. Está pegado. Ambrosía. Vale, monedas de carontes. Es muy buena para mejorar cositas. Peínate que tienes un pelo turbio. Pela turbio. Cropeta de desafíos míticos. Hecho. Vale, pues esto tengo que tirarlo para allá, ¿verdad? Espero llegar. Joder, madre mía. Por si... Un huércule. Vamos a tirarnos cuantas. Por si acaso. ¿Vale? Por si tengo que poner más para no tener que volver... Ah, mira. Si de hecho hay aquí más... Porque hay otro acertijo. ¿Ves? Con esto vamos a tener que hacer algo, pero... De hecho, mira. No. Misión secreta. Como lo de asaetear a Elena para cumplir su trato con París. ¿Probará Fénix el poder de una flecha en la estatua de Elena? Hostias. A ver. Vale, si lo hemos hecho. Vale, eh. La estatua de... Bueno, he hecho la estatua de Elena. La estatua de Elena, tío. Si le pego la otra. Ah, bueno. Estará arriba de toda la Elena, ¿no? París. Esa es. Ah, está aquí, mira. Qué bueno. Has completado amor mortal. Vale. Haz que Elena se enamore de París. O a revés, ¿no? Haz que París se enamore de Elena. Por eso empezó la guerra de Troya, gente. ¿Te puedes especializar en X armas? No. Porque tienes espada. De secundaria tienes un hacha o martillo, etc. Vale, una alabarda. Tienes también el arco. Tienes alas, etc. Vale, en plan, tienes muchas cosas. De hecho, vamos a cambiar un poco, ¿vale? Vamos a cambiar la estética. Vamos a poner la que tenía yo antes. Vamos a poner un ratillo esta. Venga, ahí en plan... A lo romano, tú. Venga, me gustaba poner ahí a lo romano. Y el caballo... Ah, es que el caballo mire que es chulo. Este es muy bonito. Este es súper bonito. Vale, es un unicornio, ¿no? Pero... Es mi unicornio, ¿sabes? Ahí está. Lo cambiamos un poquito. Vale, pues nos hemos pasado. Esa es súper fácil, tú. Vamos para allá. Vale. He tirado para aquí todas las manzanas. Vale, sí. Son del mismo tamaño. Y en principio... Si pongo las manzanas... Encima de esto... Vale, sí. Porque se ponen justo en el medio. Ah, bonita, bonita. Vale. En principio aquí ya debería... A ver. Esa es. Esta es la manzana de la discordia. Hostias. Hostia, la manzanita, tú. Sí, son mejoras. Las armas son... A ver, tú... En sí, las espadas y las armas no las puedes mejorar. ¿Vale? Pero sí que te puedes aumentar las capacidades de habilidad. Por ejemplo. Puedes hacer que tu espada... Yo qué sé. Bueno, que tu daño con espada sea mucho más alto. Que tu daño con arco sea mucho más alto. Puedes encontrar espadas mejores. Puedes encontrar con mejores... Hachas, ¿sabes? Mira qué chulo. Ah, es una pasada. Vamos, corre. Corre, chaval. Nos afermine. Pero... Versión vegana. Corre. ¡Yuhuu! Dale, chaval. Muchísimas gracias, Max, compañero. A ver. Muchas gracias. Dice... ¿Cómo va tu día? Pues muy bien, la verdad. Perdona, estaba echando una cabezada. ¿Qué decías? Da igual. Tenemos que abrir esto. Vamos a ver... Vamos a ver... Los acertijos. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Eh, eso es, ¿verdad? No, eso no es. A ver, tenemos que abrir esta puerta. O este en clave. Mira, ese era París. A Elena, me imagino, ¿no? De ahí esa manzana. Digo yo, no sé. Eh... Tenemos que abrir esta puerta. Huh. Esta puerta la tenemos que abrir con algún acertijo del demoni. Este me lo llevo. ¿Eres Hermes? No, Hermes es mi amigo. Madre, para así decir, los rubiales. Yo soy Fénix. Creo que Fénix es un personaje inventado, ¿verdad? No me suena a mí el personaje de Fénix. Frentemente con el jefe legendario. ¡Ah, mira! Gallo legendario. Es un boss. ¿Cuál de ellos es? Es el último que quiero oír cuando salgo de fiesta con Dionisio. ¡Ah, este! What the fuck. Madre mía, puto gallo. Ahí te dice Revy. Mata a ese gallo, Fénix. Es lo único que quiero escuchar cuando salgo de fiesta con Dionisio. Nah, es un jefe por culero. O sea, es chuta de mierda, ¿sabes? Vaya paliza pobre gallo, ¿sabes? Pobrecito, tío. Y solo lo mato para que no le dé el coñazo a Apseus y a Dimisio cuando salen de fiesta. What the fuck. Mira, compra de 42 aquí. ¡Ayú, que has derrotado Electrion, gallo legendario! ¡Ay! Americanos en acción de gracias. La verdad que sí. Ah, eso es para cuando tenga un Fénix o algo así, ¿eh? Porque puedo tener... Al igual que tengo ahora... Porque te digo, puedo tener monturas, ¿vale? Al igual que tengo esto, que es una skin. Este unicornio. Y este. Vale, el ciervo este me puedo montar en él. De hecho, mira. ¡Al hop! También puedo tener un Fénix. En plan, pero un Fénix como de pajarillo. Como si fuera un lorillo para un pirata, ¿sabes? Tenemos que volver ahí donde la manzana. Pero no sé muy bien dónde... Ah, bueno. Eso es para desbloquear cositas. Voy a ponerme este de otra manera. Que me mola mucho el unicornio. Es que lo he conseguido hoy, la verdad. Y tiene mucho más estamina para correr y todo eso. ¡Arre caballo! Vale, esta es la plazoleta principal. Tenemos que abrir esta maldita puerta, tío. La cosa es... ¿Cómo? ¡Vale, qué guapa, tú! ¡En toda la frente! ¡En toda la ley, chaval! Vale, tenemos que abrir esta puerta. Bueno, en vez de pasarla por ahí, la paso por otro lado. Porque creo que la puedo mover para otro lado, la manzana. A ver. Bueno, pesa mucho. Pero aún así, vamos a hacer una cosita. Viene, viene, viene. Atento, 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 atento. Flipad, ¿vale? Aquí está. Nah, no se mueve, tío. Vaya mierda. No. Pues... Es que tampoco me da muchas pistas de dónde, coño, esto. ¡Ah, coño! Si lo estoy arriba, sería imbecil, coño. Tampoco me da muchas pistas, que soy a veces imbécil, tío. Sí, 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 sí. Ahí lo llevamos. Libertad. Y sí, me está diciendo de jugar a The Witcher. Pues lo podría probar, la verdad. Pasa que... No lo sé. Vuelve con la frutita. De hecho, lo probaría si no fuera tan antiguo. Porque creo que el primero tiene más años que Caracalejo, la verdad. Y el tercero... Si sí que la historia del segundo y del primero, pues no me voy a tirar de nada, o sea. Vale. Están guapas, ¿eh? Y fíjate, esto no sé si es misión principal, secundaria, no sé qué vainas es esto. Bueno, vamos a ir así igualmente. No pasa si me... ¿Ves? Me meto las pociones. Se nos acabó. Mira, vamos a matar al cíclope este. Ya que estamos, así nos enfrentamos un poquillo aquí a Carnaza. De hecho, voy a ir en sigilo para pegarle justo en la... Ahí tenemos... ¡Oh! Sí, 50, le he quitado, tú. Vale, ¿cómo te esquivo, eh? ¿Cómo te esquivo tú? Vamos a cargar primero a estos. Ojito, que los ataques en rojo no se pueden esquivar, ¿vale? Viene, espérate, viene... ¡Uapa! Mira, ¿veis? Lo he esquivado... ¡Uf! ¿Veis? Cuando esquivas algo de manera perfecta, Se pone en cámara lenta, vale el juego. A ver si tú puedes hacer más ataques por... Por tal. Compito, nice. ¡Vámonos, unicornio! ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Corsair Indomable! ¡Ay! ¡Hay caballos ahí! ¡Ay! Que... Yo pensaba que eran los caballos de la época eran estos, pero no, no. Es que fíjate, domé antes un unicornio con un caballo, porque el caballo nunca lo vi. Joder, no se ve que estaban aquí. Voy a tomarlo. Es super fácil tomarlo, la verdad. A mí no te lo escribí. ¡Ay, qué bonito! No te asustes, bonito. No te asustes. No te asustes. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me he quedado quieto, me he quedado quieto. ¿Y si no? ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Rancho! ¡Olé! Los caballitos aquí. A ver. ¿Cómo haces estamina? ¡Ah! Tenemos un poquito de estamina, eh. Pero igual es mucho más rápido, creo, ¿no? Sí, creo que este es mucho más rápido que los otros. ¡Ay! Hay más gachos ahí arriba, tú. Sí, es más rápido. Es más rápido que el unicornio, creo, eh. Pero es que el unicornio está todo dopado, tío. Lo digo, yo pensaba que cuando dormí al unicornio, que de hecho estuve como media hora buscando a ver si era capaz. ¿Cómo hay que me lo coge ahí automáticamente? Pensaba que era lo único que había, tú. No, no sé. No, eso te lo dan para siempre, Danimez. Eso lo tienes para siempre. ¿Sabes? O eso creo, la verdad. No lo sé. Pero esto, Danimez, mándame por Twitter si puedes el... Hablé por privado para el tema de la cuenta, ¿vale? De R6 y tal. Que me acabo de acordar porque hoy lo estaba mirando esta mañana y digo, hostia, le dije que me hablara y no me ha hecho ni gaso. Ah, y aquí se puede hacer algo, eh. Ah, ese ya lo hice, nada, nada. Ah, mira, estamos ya aquí otra vez. Estoy aquí con Rayo McQueen. Vale, a ver. Me acabo yo. Vaya, por Dios. Ahí va. Mira, mira la cara. Vale. La deseo. ¡Oh, mira! Es la primera cinemática que ve así, eh. Mis Olimpo. No sé qué idiota eligió a París como juez. Lo tengo delante. La verdad estaba bebido. No fue culpa de París. Hera le ofreció ser rey de Asia y grandes riquezas. Atenea, gloria y prestigio en la guerra. Pero no hay dios ni mortal capaz de ignorar una oferta de amor de Afrodita. Oh. Claro. Lo que quería París era el amor de Elena. Elena de Troya. Así que hizo lo que le encargaste y eligió a la paz bella. Ahí empezó. Está muy guay como te cuentan la historia, eh. Está muy guay como te la cuentan, tío. Deseaba mucho esa manzana. La deseaba con locura. La deseaba de tal modo que desencadené una guerra para restregárselo a Zeus. Todo lo que sucedió después. Un segundito. Voy a dar el volumen. Ahí está. Voy a dar un poco de volumen, ¿vale? Que parece ser que se ha bajado y no entiendo muy bien cómo. Ahí está. Un poquito de volumen. Listo. Ahora lo tenemos. Vale. Vale. Tú actuabas como te dictaba tu naturaleza, Afrodita. Y por eso mismo estoy mucho mejor sin mi esencia. Mi naturaleza solo produjo dolor. En eso te equivocas, Afrodita. Las monedas siempre tienen dos caras. No te puedes quedar solo con una. Es verdad que tu pasión, tu imprevisibilidad y, ¿por qué no decirlo? Tus celos y tu vanidad causaron mucho dolor. Pero, ¿sabes qué más crearon? ¿Qué? Crearon una de las mayores aventuras. Una de las mayores epopeyas. Una de las más grandes de la historia. Por amor. Un poco raro, pero... Me dedico a contarlas. Es verdad. El mundo sería más seguro si no corriésemos riesgos. Pero todo es más hermoso en color. Por una pasión, merece la pena sufrir. En esa cámara están mis celos más desatados y lo más oscuro de mi naturaleza. Si te dejo entrar, todos me juzgarán. Ya lo han hecho antes. Afrodita, contrólate. Afrodita, eres incorregible. Afrodita, solo das problemas. Afrodita, eres excesiva. Quien dijera eso debería disculparse. Pero, ¿qué idiota? No lo dije con ese tono. ¿Seguro? No tienes que competir por mi amor ni por el de nadie. Bonito. Así, eres perfecta. De todos modos, lo de estar siempre tan guapa y ser tan maravillosa. En fin, también puede llegar a ser algo insufrible. Vamos a hacer la pelota, tú. Se ataca melando. De acuerdo. Moveré la raíz. A ver, esa bendición, ¿cuál es? Por favor, acepta esta bendición. Que es la del combo, a ver. Sí, es la del combo, yo creo, ¿eh? Beso de Afrodita. A ver, no sé si es esta la del beso a Afrodita, ¿eh? La que me da el combo, a ver. Lo vemos ahora. Me encontrarás en el salón de los dioses. Fuera todos de aquí. Ya es suficiente. ¿Por qué no os buscáis algo mejor que hacer? Y se fue. No sabía que Hermes y Afrodita se llevasen tan bien. Pero si hasta tuvieron un bebé. No. Niño o niña. No. Ah, vale. La niña era de género, no binario. Pero bueno. Prometeo. Hasta colección ámforas estoy al día. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo se meto un mecanismo? ¿Qué? ¿Qué? 7 ¿Qué? 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 ¡Gracias!